Eres un buen tipo muy bien, que andas solo esperando Y de la tristeza larga, de tanto he venido andando Yo lo vivió desde lejos, es que somos tan distintos Es que creció como un siglo, con tranvía y vino tinto Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lejos Como perdonando el tiempo, todo soy tu sangre viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos, y una figura pensada La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa Yo tengo el tiempo, y el hombre de los años viejos El dolor lo lleva adentro, y tiene historias sin tiempo Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lejos Como perdonando el tiempo, yo soy tu sangre viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre viejo Soy tu silencio y tu tiempo Por favor Soy tu silencio y tu alma El dolor lo arrangement Gracias.